Yo, gracias, nunca me he sentido mal con mi dinero. Todos los meses cuando yo cobro, yo soy bien feliz. Yo no entiendo cómo esta gente llora y está en esa lloradera. Recientemente, John Zeta se ha ido viral en múltiples clips en las redes sociales. Esto luego de que sacara un disco nuevo, hiciera una serie de entrevistas. Él ha dicho algunas cosas. Sucede que el primo de John Zeta parece que está en guerra con John Zeta. Lo que nos sorprende a todos de momento, porque ellos son familia. Y siempre pensamos que ellos son como estos tipos de primos hermanos. Que se quieren mucho y siempre se defienden. Pero de momento está diciendo el dominio que lo va a desenmascarar. Y empezó a decirle un montón de cosas aquí en las redes sociales sobre John Zeta. Vamos a evaluar todo lo que está diciendo el dominio. Por qué lo está diciendo el dominio. Y algunos sucesos que están pasando en la carrera de John Zeta. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ok, ok. ¿Qué es la que hay, mi gente? Oye, recuerda primero que nada seguirme en todas las redes sociales. Estamos activos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con John Zeta, el dominio. John Zeta acaba de sacar un nuevo disco llamado Real. Este que está aquí es el álbum de John Zeta, que se llama Real. Lo vemos que tiene una foto de él. Y básicamente él cuenta algunas historias. Y entre estas algunas historias que está contando John Zeta, pues él deja saber que su exnovia le fue infiel con su mejor amigo. Pero en una entrevista reciente le aclaró que no es Benji. Que Benji siempre ha sido su mejor amigo. Así que debe haber otro mejor amigo por ahí. Que no sabemos cuál es, pero yo por lo menos no sé si él está haciendo una referencia específica de casualidad al primo, a él le da el dominio que él lo considera como su amigo. Me imagino yo. No sé, o quizás se refiere a otro mejor amigo que tiene. Ustedes que son bien fanáticos, los que son bien fanáticos de John Zeta, pues sabrán de quién es el amigo que está hablando John Zeta. John Zeta habló recientemente en unas entrevistas de lo mal que él ha estado pasando porque hasta marzo del 2024 John Zeta estuvo en vicio, utilizando un montón de diferentes sustancias que casi pasa al otro lado del muro por una sobredosis, etc. Entonces aquí tenemos a John Zeta que hizo un cambio en su vida reciente y él cambió el mundo de los vicios por el mundo de los ejercicios y así es como lucía John Zeta antes de empezar los ejercicios. Ese que está ahí al lado es su entrenador y así es como luce John Zeta meses después de dejar el vicio y comenzar a hacer el ejercicio y dice que se siente mucho mejor, que se siente súper bien. Es un cambio bastante, bastante drástico de John Zeta. Vamos a ver qué es lo que está pasando con el primo, el leal dominio y qué es lo que dice. Él deja unas historias en sus redes sociales que dan a entender muchas cosas. Vamos a leer. Dice al final el calma se encarga de cada cual y por eso a mí siempre me fue bien, me va bien y me irá. Y a ti Dios te puso a tocar fondo. Según tú, pues analiza porque solo Dios sabe porque yo siempre fui de corazón. Tú siempre fuiste envidioso que te molestabas que yo tuviera éxito cuando el éxito que tuviste tú, yo tuve mucho que ver y no tengo que decir mucho. Desde que yo no estoy en tu música es una y pon un emoji ahí como un muñequito tirando tirando algo a la basura. O sea, dejando entender que desde que no está en su música la música es una basura. Dice Por eso cero sentimientos no es el mismo de hoy que anda vestido de novia fiel porque ese soy yo y no estoy queriendo ser yo tu lápiz fantasma. So, básicamente le está haciendo una crítica a John Zeta porque John Zeta hizo una canción con un video donde John Zeta se viste de novio y de novia donde básicamente él dice que él se tiene que casar y amarse él mismo para poder estar bien con su vida. Entonces, en una reciente entrevista que vi pues básicamente él dice yo tengo mi esposa y ella me ha ayudado mucho y tengo dos o tres gente que me ha ayudado mucho pero también tengo gente que se me fueron del lado que sé que que no estuvieron en las malas conmigo. Pero a pesar de toda la ayuda que me dio mi esposa dice John Zeta realmente no fue hasta que yo empecé a amarme a mí mismo que yo hice el cambio verdadero en mí. Eso fue lo que dijo John Zeta entonces creo que que con eso pues él hizo esa referencia con esa canción. Al Dominion no le gusta que que se vistiera de novia y de hecho en un post que no lo tengo aquí pero lo puedo decir lo comparó con Diddy o con Puff Daddy vamos al próximo post dice los fans ya me enviaron todas las pullas que me tiraste la basura de disco si yo hablo se te cae la careta falsa esa de humilde y real quién es el envidioso aquí quién es el que estaba pendiente al dinero de quién quién le molestaba que yo ganara más dinero que llamabas a los de no sé pues tiene como una una bolita de humo a preguntar por qué me pagabas me pagaban más a mí porque tú tenías jefe dividías con él y yo no eso no es mi culpa quién le molestaba que tú estuvieras firmado y yo no por qué te molestaba que yo fuera dueño de mi máster y tú no eso básicamente es lo que le dice el dominio yo creo conociendo al dominio yo creo que aquí se va a formar una pequeña disputa familiar entre yo no creo que John Z le va a hacer mucho caso ni nada pero al ser el primo yo creo que le va a molestar un poco eso le va a causar la incomodación y yo creo que si dominio sigue empujando 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 lo va a llevar a la pared y yo creo que John Z va a responder o quizás no responda porque quizás yo dominio está diciendo la verdad y a lo mejor John Z siente que está diciendo la verdad o quizás no quizás a lo mejor John Z tiene argumentos que puede defenderse e inclusive puede decir no yo estaba en vicio en esos tiempos estaba tú sabes discutiendo por lo que era o estaba molestándome por lo que era no sé no se sabe lo que va a pasar aquí exactamente que ustedes opinan dejen su opinión de que dominio esté su primo esté básicamente aquí de poniéndole los trapitos al sol a John Z ustedes creen que dominio debió hacer esto que debe seguir tirando puyas haciendo videos haciendo las cosas que él hace tirándole a su primo ustedes creen que él debe llamar por teléfono hablar con su primo porque él lleva tiempo tirándole de hecho yo he visto cosas que el dominio le tiraba a John Z desde que John Z está enamorado de su esposa actual entonces yo creo que eso es algo que no le gustó mucho al corillo de John Z que John Z se enamoró totalmente y como que le pichó a todos los amigos de cierta manera y empezó a pasar mucho más tiempo con la que ahora se convirtió en su esposa que en un momento dado obviamente era su novia así que vamos a ver qué es lo que sucede aquí déjenme su opinión en los comentarios para reaccionar también a sus comentarios y déjenme saber si tienen conocimiento de quién es ese amigo falso del que se refiere John Z en la canción amigos donde él dice que básicamente su mejor amigo le fue infiel con su con su ex su ex le fue infiel con su mejor amigo está está durito eso nada mi gente nos vemos la próxima este es Peter Falcón TV siempre ready nunca es ready estamos activos